Hola amiguitos, ¿cómo están? Hola amiguitos, estamos en Madreupasto 2022 ¿Puedes volver a entrar? ¿Ahora puedes volver a entrar? Ahora vamos a entrar, chile Nena, ahora volvió a entrar ¡River! Me mordió, ¿eh? ¿Se acuerdan con yo? ¿Se acuerdan con yo? ¿Se acuerdan con yo? ¿Se acuerdan con yo? Toca el conejito, tócalo, mira Mira cómo hace la nena, mira Tiago Cárguelo, cárguelo Mira, 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 mira Con las dos manos, eso Mira qué bonito Mateo ¿Quieres entrar? Mateo ¿Quieres entrar? ¿Quieres entrar? ¿Quieres entrar? Venga, pues por acá ¡Adiósito, cárguelo Juli A este blanquito ¡Adiósito! Sí Sí ¿Me regalas un permisito por favor? ¡Cócalo duro! ¿Me regalas un permisito por favor? ¡Entre! Entra por acá Que ya viene Sebas Mónico, ya voy Tiene que me jodgar acá ¿Papá? ¿A poco Elisa? Yo no lo saco de ahí ¿Entonces qué? Espera, ¿no? Esto... Pues nada ¿Te lo recogen? ¿Te lo recogen? ¡Cócalo, cócalo! ¡Cócalo, cócalo con las dos manitos! Como la nena, como la nena, Tiago ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Muerde de pronto? ¿No? ¡Cárgalo, cárgalo! ¡Ah! ¡Qué lindo! Es cuando les presen los tachos que dan cabezazos, ¿no? ¡Ay! ¡Qué lindo! 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 ¡Qué 예뻐! ¿Me regalas un permisito por favor? ¡No te mouldes, M states typude! Y ahora acompáñanos, vamos a dar un paso en los ponis. Hasta la mitad, hasta la mitad. 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 Hasta la mitad.